Pero nosotros que estamos en esto y que participamos en actividades académicas que tienen que ver con las ciencias sociales, pensamos que tienen todo un sentido y también tiene un sentido práctico, porque las cosas que nosotros investigamos tienen un efecto práctico, en el sentido de que el pensamiento o los discursos o las ideas que tenemos acerca de las cosas, también producen efectos en la práctica. Entonces, si yo pienso que la maternidad adolescente es responsabilidad del adolescente, voy a orientar mi mirada hacia el problema de una manera más culpabilizadora o poniendo el acento en ciertos aspectos del problema. Pero si yo creo que, por ejemplo, la problemática de la maternidad adolescente es una problemática compleja que tiene que ver con las posibilidades de desarrollo de un determinado país, que tiene que ver con las políticas públicas y el acceso que tienen los adolescentes a determinados recursos, como ser métodos anticonceptivos o información acerca de la sexualidad, el problema se torna mucho más complejo, porque son muchos los aspectos que intervienen, muchos los actores que intervienen en un determinado problema y también son más difíciles las soluciones, no son tan fáciles como el común de la gente piensa. Y bueno, esto es lo que hace importante el tratamiento de los temas y hace también que las alternativas que uno ofrezca frente a esto sean la problematización, el poder pensar, el poder repensar las determinadas situaciones y no dar una respuesta a la urgencia o una respuesta tan inmediata a estos problemas. Lo que pasa es que en ciencias sociales hay un número de investigadoras mujeres más preponderante que en las ciencias duras, donde de alguna manera las mujeres van haciendo todo un trabajo por incluirse, por ser respetadas, por ser consideradas, por cambiar las pautas de evaluación, por ejemplo, hasta hace muy poco una mujer podía acceder a una beca hasta los 30, 35 años, una beca, por ejemplo, para irse al exterior. Hoy esa edad se amplió porque se consideró que la mujer en esas edades está justamente en la etapa de crianza de los hijos y vivimos en una sociedad que es patriarcal, donde las mujeres son las principales responsables de la crianza de los hijos. Entonces, si bien hay cosas que se han modificado, todavía sigue estando esto como preponderante y entonces se le presentan como muchas dificultades a las mujeres para poder hacer ciencias en las ciencias duras. Pero creo que también hay cada vez mayor conciencia de que son espacios que hay que ocupar y que son espacios importantes de disputar porque justamente una de las cosas que produjo esta cultura patriarcal es el tema de que las mujeres han estado alejadas del conocimiento. Y el conocimiento es poder. El saber es poder. Esto lo dice un filósofo que se llama Foucault y que realmente es así, digamos, en la medida que uno tiene conocimiento puede disputar otros espacios y puede acceder a lugares de poder que sin ese conocimiento no lo tendría. Entonces, yo creo que es una lucha, una lucha por lograr condiciones de igualdad con respecto a los varones, igualdad en las posiciones a ocupar, ¿no? Y que bueno, que creo que se van logrando cambios con mucho esfuerzo. Hay una investigadora que se llama Diana Macía que ha investigado el tema de los costos en las mujeres, el trabajo en la ciencia, porque en una época, cuando empezó con ESET, por ahí, por la década del 60 y demás, las mujeres que hacían ciencias duras directamente optaban por ser solteras, o no tener hijos, porque sabían de que ese hecho les cortaba las oportunidades, el hecho de ser madre les cortaba las oportunidades y avanzar en la ciencia. Hoy las mujeres hacen las dos cosas, ¿no es cierto? Son científicas y también se casan, tienen pareja, tienen hijos y demás, pero eso también es con mucho costo a nivel subjetivo para las mujeres. Entonces, bueno, son cuestiones nuevos, problemas que surgen justamente a partir de querer acceder a otros espacios, ¿no? Que bueno, que lleva esto a democratizar un poco las relaciones en las parejas y en las familias. Yo le diría que realmente no dejen, no posterguen esas inquietudes, sino que busquen alguna forma de desarrollarla y de desplegarla. Si uno tiene esa inquietud por querer saber, por querer conocer, acá vienen muchos chicos de escuelas secundarias a la facultad y nos vienen a preguntar, a buscar material. Y me parece que es muy bueno que los chicos sean curiosos, se interesen por las cosas, que pregunten, que problematicen lo que pasa y que no de esto pierdan esas oportunidades. A veces uno no encuentra la persona adecuada que pueda orientarlo, ¿no es cierto? Pero bueno, hay otros canales, uno puede hablar, yo siempre le decía a mis alumnas, bueno, a veces no van a tener trabajadores sociales que hagan investigación en los pueblos o en los lugares donde ustedes viven, pero a lo mejor van a tener un médico, van a tener un abogado. Busquen quienes pueden ayudarlos y apoyarlos en esto, pero que ese deseo o ese interés no decaiga, sino de que lo puedan desarrollar porque es muy bueno para la vida de las personas.